Te presentamos los adelantos de Unión Jalisco y Universal para este martes. En la portada te presentamos un análisis sobre el estudio de factibilidad para implementar la nueva línea de tren ligero. Tenemos datos relevantes como por ejemplo que sólo el 27% de la población se traslada en automóvil, mientras que el 28% lo hace en transporte público. El resto se desplaza en la zona metropolitana de Guadalajara en bicicleta, taxi y otros servicios de transporte. Igualmente te presentamos el seguimiento al caso de la modelo venezolana Daisy Ferrer Arenas, asesinada el 18 de diciembre en la ciudad de Guadalajara. Te presentamos cómo la familia ha enfrentado problemas para poder identificar una cuenta de banco y un seguro de vida que la modelo contrató durante dos años de trabajo en la ciudad. A propósito de dos casos polémicos y mediáticos en donde están involucrados menores de edad, Alondra, la güerita de la Canaco, una pequeña que pedía limosna en las calles de Guadalajara, y la niña mamá de nueve años, te presentamos una revisión a la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Jalisco, qué disposiciones legales y qué garantías nos están cumpliendo para que estos pequeños tengan una infancia sana. En el marco de las celebraciones del Día del Amor y de la Amistad, el INEGI Jalisco nos proporcionó información estadística sobre el número de matrimonios que registra la entidad, así como la edad promedio en la que se casan los jaliscienses, entre otros datos. Esperemos que disfrutes estas notas exclusivas en Unión Jalisco, en Universal.